Muy buenos días a todos, a todas. Nuestro especial saludo a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en el día de hoy en esta audiencia que por su carácter regional no contamos con la presencia de un Estado en particular. La temática que nos convoca en el día de hoy es de una fortaleza muy importante alcanzarla, fortaleza alcanzar en todos los países de nuestra región. Entonces es un privilegio también para nosotros poder contar con una información actualizada, detallada, de lo que representan precisamente las violaciones a este derecho fundamental de libertad de expresión, de asociación, el tema sindical en todo nuestro continente. Entonces, como se trata de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a tener 20 minutos para su presentación de información, tenemos 20 minutos para los cuestionamientos o interrogantes que pudieran tener los comisionados que en el día de hoy que precisamente también me acompañan en esta mesa, la relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la jefa de despacho de la secretaría, eso me gusta. Quiero expresar un reconocimiento a la universidad que nos ha abierto las puertas para celebrar nuestros 169 periodos de sesiones en estas magnas aulas y debemos expresar por parte de la comisión ese saludo. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Luis Ernesto Vargas, me acompaña también la comisionada Flavia Piovesan, ya lo sé decir un poco mejor, y la relatora para los derechos económicos Soledad García Muñoz, muchas gracias, y Marisol Blanchard, que también tuve que aprenderme bien su nombre. La palabra para ustedes. Marisol Blanchard, que me acompañan en esta oportunidad de estar aquí hoy en cuanto a la delegación que nosotan una realidad ampla en que nuestras liberdades fundamentales de expresión, asociación y reunión son sistematicamente atacadas. Queremos resaltar que los estados en la región han sido no apenas complacentes con estos ataques, como se observa en los casos de intimidación, desprestígio, amenazas y assassinatos de dirigentes sindicales. Como muchas veces, estos estados son los propios perpetradores de ataques al derecho humano de manifestación. Esto se da tanto por medio de repressión física y violenta de manifestantes, como, de manera igualmente grave, y que muchas veces viene a se somar a esta repressión, por medio de detención y perseguición judicial de líderes sindicales y de criminalización de los protestos, utilizando-se de legislaciones antiterroristas, así como de leyes penales, de tránsito y sobre reuniones públicas, lo que se observó en todos los países cuyos casos destacamos en el informe, esto es, Argentina, Brasil, Chile, Colombia e Honduras. Además de todos los casos mencionados, y los cuales apenas algunos mis colegas conseguirán discutir aquí, en virtud de las limitaciones de tiempo, quería también destacar una situación que no fue incluida en el informe, pues se inició recientemente. La ocurre actualmente en la Costa Rica, donde está en curso a tres semanas una greve general contra una reforma fiscal extremadamente regresiva, impuesta por el gobierno sin cualquier diálogo con los sindicatos y la población de forma general. Como respuesta a protestos massivos en apoyo a greve, en torno de 400 oficiais de la fuerza pública agredieron sem aviso prévio a un grupo de manifestantes en Barranca Putarenas. A policia también fechó a passagem de ônibus en las regiones y impuso que las personas descesse, buscando impedir la llegada de manifestantes, además de no permitir que las personas portan las identificaciones de sus respectivos sindicatos y hostilizar personas que pretendían manifestarse pacificamente. El derecho a manifestación social es un derecho humano fundamental a democracia y está respaldado por los derechos de reunión, asociación y libertad de opinión y de expresión, conforme indicado por diversos documentos de la propia Comisión Interamericana de Direitos Humanos, como los informes de la Relatoría Especial para la Liberación de la Expresión, que integra los informes anuales de 2005 y 2006 de la Comisión, el informe especial sobre la liberación de expresión en Chile de 2016 y la Agenda Hemisférica para la Defesa de la Liberación de la Expresión. Por todo lo que fue mencionado, insistimos que la Comisión dé al cuadro de violaciones de derechos de manifestación en la región la prioridad que merece, pues lo que está en juego es una amenaza serísima a propia posibilidad de luchar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores, sin la cual ninguna garantía conquistada se asegura y ninguna nueva puede conseguirse. Señoras y comisionados, señoras y comisionadas y demás presentes. En 2017, la Organización Global Witness... Ah, perdón. Señoras y comisionados, señoras y comisionadas y demás presentes. En 2017, la Organización Global Witness classificó el Brasil como líder mundial de assassinatos contra defensores de derechos humanos. Y, en este año, la CIDH manifestó en un comunicado profunda preocupación con los assassinatos de defensores de derechos humanos en Brasil, especialmente los relacionados a los asuntos socioambientales y trabajo rural. En este sentido, vale reafirmar que los derechos trabajistas son derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, y que la libertad de expresión, de asociación y de asamblea pacífica son derechos básicos, conforme defiende Mayna Kiyayi, relator especial de la ONU, porque son essenciales a dignidad humana. Sin ellos, todos los demás derechos humanos corren peligro. En los últimos años, el Brasil ha enfrentado un golpe de Estado que fere la democracia y, após el golpe, inúmeras medidas fueron implementadas que ferem no solo la democracia, pero también los derechos humanos. Frente a este escenario, varios movimientos organizaron movilizações para frear y resistir a varias medidas y propuestas prejudiciais de reformas, afinal, como a propia CIDH assinaló, a movilización y el protesto social implican en el ejercicio de una serie de derechos humanos fundamentales para la consolidación de la vida democrática y el Estado de derechos. Iniciaremos relatando sobre la reforma trabajista, que inclusive ya fue denunciada en el día 23 de octubre de 2017, en una audiencia pública promovida por la CIDH en Montevideo. Dentre los inúmeros retrocesos, la reforma trabajista fue aprovada en el Brasil sin cualquier diálogo social, además de impactar el acceso a justicia, la autonomía judicial, la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, la negociación coletiva y hasta mismo el valor de la vida. No día 24 de maio de 2017, a Central Única de los Trabajadores, CUT Brasil, juntamente con otros movimientos sociales y sindicados, organizaron en Brasília una massiva manifestación pacífica, que fue brutalmente reprimida con gases lacrimogénicos, de pimenta y balas de borracha, por la Policia Militar. Además de eso, fue constatado que la Policia Militar dio tiros con armas letales en la dirección de los manifestantes. La CIDH y el Autocomisariado de la ONU para los derechos humanos ya condenaron el uso excesivo de fuerza por parte de la Policia Militar para reprimir protestos en Brasil. Las fuerzas armadas también fueron acionadas a través de un decreto aprovado por el presidente de Fato, Michel Temer, un día antes de las movimientos y fue refugado en el día siguiente, após las manifestaciones. El decreto fue amplamente condenado, inclusive por el Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH. Importante registrar que este hecho no ocurría desde los tiempos de la dictadura militar. La manifestación reunía cerca de 200 mil personas de todas las regiones del Brasil y hay registros de que cerca de 50 personas fueron feridas. El aposentado Carlos Giovanni Cirillo, de 61 años, fue ferido por una bala en cuanto participaba de la marcha, generando una grave fratura en la mandíbula izquierda, que requería una cirugía especial. Porém, la repressión y la criminalización de los movimientos sindicales no se dan solamente en la esfera federal. Otro gravísimo caso se dio en el día 14 de marzo de 2018, cuando miles de funcionarios municipales de la ciudad de São Paulo fueron atacados por la Guardia Civil Metropolitana y por la tropa de choque, mientras protestaban contra una propuesta de proyecto de ley PL 621 de reforma de la previdencia de autoria del entonces prefeito de la ciudad de São Paulo, João Doria. Dezenas de trabajadores fueron feridos y el acceso a la Cámara Municipal, donde el proyecto estaba siendo discutido, fue cerrado. Y soldados permaneceron en los portones para evitar cualquier acceso. En Curitiba, en el día 29 de abril de 2015, un protesto de servidores públicos del Estado de Paraná fue violentamente reprimido por la Policía Militar en frente a la Asamblea Legislativa del Paraná. El motivo del protesto fue la votación de una propuesta de reforma de la previdencia en el Estado de Paraná, proyecto de ley 252-2015. El gobernador del Paraná, Carlos Alberto Richa, convocó más de mil policías, tanto de la capital como del interior del Estado, para montar un cerco en torno de la Asamblea, donde el proyecto de reforma en cuestión estaba siendo votado. Este cerco impedió la entrada de cualquier persona que quisesse acompañar la votación del proyecto, además de bloquear vías de acceso públicas próximas. En el mismo día 29, el Ministerio Público del Paraná, previendo la posibilidad de ocurrencia de violaciones de derechos por parte del Ejecutivo, emitió la recomendación número 1-2015, en el sentido de que fosse asegurado el derecho a realización de manifestaciones públicas pacíficas en los alrededores de la Asamblea. Mesmo así, a tropa de choque, apoiada por helicóptero, lanzaron bombas. A repressión iniciou-se con bombas de efeito moral, canes de ataque, balas de borracha, direcionadas acima de la línea de cintura dos e das manifestantes, principalmente en el tórax y en el rostro. Ainda espargiendo gás de pimenta y lacrimogéneo, incluso con la presencia de jóvenes y niños. Cerca de 200 personas fueron feridas, algunas en estado grave, de acuerdo con la propia Guardia Civil de la ciudad. El sindicato APP contabilizó más de 280 feridos. Además de los feridos, 18 manifestantes fueron detidos. Otro caso que no consta en el informe entregue a CIDH es que este mes completóseo tres años que el gobierno de Rodrigo Hollenberg mandó a Policia Militar usar la violencia contra profesores y orientadores educacionarios que protestaban en un eixón en Brasília. O ato público fue realizado en el día 28 de octubre de 2015, día del servidor público, contra el no pagamiento del reajuste salarial y de otros derechos trabajistas y salariais previstos en el plano de carrera, ley 5.105, 2013. El sindicato de profesores del Distrito Federal estima que dezenas de manifestantes fueron agredidos a través de balas de borracha, gaspimenta, lacrimogéneo y hasta violencia física totalmente desproporcional, ya que no hubo resistencia por parte de los manifestantes. Inclusive, la violencia por parte de la Policia Militar fue tamanha que el episodio fue conocido como el Massacre del Eixón. Señoras y señoras, el tiempo es corto, pero las violaciones son muchas. Vale lembrar que la Constitución brasileña garante el derecho a la Asamblea y a la manifestación pacífica. Todos estos actos y protestos citados acima, y los que constan también en el relatório, fueron realizados de forma pacífica y, incluso con tentativas de diálogo, la respuesta por parte de los gobiernos citados fue la ausencia de diálogo y acciones truculentas y violentas, violando diversas convenciones internacionales como la Convención Interamericana de Direitos Humanos. Señoras comisionadas, señor comisionado, según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, publicado en 2018, Colombia es uno de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras y sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Persisten múltiples obstáculos y violaciones en la legislación y en la práctica a la libertad de expresión, asociación y reunión para las organizaciones sindicales. La huelga, expresión sindical, por excelencia de la protesta social, tiene excesivos obstáculos legales que hacen casi imposible su ejercicio, de allí que en menos del 2% de los conflictos colectivos se realice una, de las cuales más del 60% finalmente es declarada ilegal, exponiéndose el sindicato a las consecuencias legales que, según la OIT, son contrarias a la libertad sindical. Liquidación de la personería jurídica del sindicato, despido de los huelguistas e incluso responsabilidad patrimonial o penal de los directivos sindicales. Tal es el caso de huelga realizada recientemente en empresas multinacionales como Rossmull International, Votorantin Group, BHP Billington o el ampliamente denunciado caso de la huelga realizada por los pilotos de Avianca, donde, con el argumento falaz de tratarse de un servicio público esencial, la huelga fue declarada ilegal y con ello despedidos más de 110 pilotos, en curso procesos para liquidar el sindicato y para que los directivos sindicales respondan por supuestos daños civiles y penales en la empresa. El Estado colombiano no respeta la protesta sindical, por el contrario, la reprime y criminaliza mediante el uso de la fuerza policiva. Entre los años 2012 y 2017, 161 protestas laborales y sindicales fueron atacadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Por ejemplo, en junio del año pasado, una manifestación multitudinaria en Bogotá de los maestros liderada por su organización FECODE fue reprimida violentamente mediante el uso de tanques antimotines, bombas de aturdimiento, chorros de agua y gases lacrimógenos. Asimismo, en mayo de 2017, estando en curso un paro cívico en la ciudad de Buenaventura, el ESMAD reprimió violentamente la manifestación social de Hans Luzaldo de 320 personas heridas, 167 de gravedad y 10 con armas de fuego, sin contar casos de asesinatos y desapariciones forzadas que no están formalmente registrados. Las movilizaciones se estigmatizan públicamente en medios de comunicación nacional. El Estado no evita la estigmatización, sino que ha permitido, por ejemplo, que en Televisión Nacional el gerente Avianca llamara criminales a los pilotos huelguistas, que el representante del gremio industrial Andy calificara la protesta sindical como una extorsión al país y recientemente el propio ministro de Defensa del gobierno Duque, señor Guillermo Botero, quien hasta hace poco representaba la gremiación de comerciantes Fenalco, dijera el pasado 13 de septiembre que los grupos armados criminales con los dineros ilícitos financian la protesta social y que detrás de las protestas siempre hay mafias organizadas, mafias supranacionales. El Estado colombiano no brinda protección especial a los defensores y defensoras de derechos humanos. En los últimos dos años ha desmontado total o parcialmente más de 300 medidas de protección a sindicalistas. Pese a la suscripción del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en septiembre de 2016 y del intento de negociación con la guerrilla del ELN, la violencia en Colombia no ha cesado. Ahora se dirige principalmente hacia los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos por supuesto los y las sindicalistas. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016, han sido asesinados 343 defensores y defensoras de derechos humanos, uno cada 2.1 días. Casi el 20% de esta violencia contra líderes sociales es precisamente contra sindicalistas. Desde 2016 a la fecha se han presentado alrededor de 500 violaciones a los derechos a la vida, a la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, contando entre ellos cerca de 15 detenciones arbitrarias, tres desplazamientos forzados, más de 35 atentados, casi 350 amenazas y 53 homicidios, 14 de estos ocurridos en el año 2018. El Estado de Colombia garantiza además la violación a los derechos, objeto de esta audiencia, manteniendo en un 95% la tasa de impunidad en los casos de violencia antisindical. Nos preocupa sobremanera la reactivación de la violencia antisindical, sobre todo en el sector rural y que coincidencialmente se está dando en las zonas que eran antes controladas por las FARC. Las fuerzas paramilitares están fortaleciéndose y ocupando cada vez más regiones, estas juntos con poderes económicos y poderes territoriales políticos son la principal fuente de amenaza para el sindicalismo. El Estado tiene la obligación de garantizar la protesta sindical brindando medidas de protección físicas, esquemas de protección personales y a las sedes sindicales, pero sobre todo políticas efectivas, deteniendo la estigmatización, legitimando el sindicalismo como actor social, reparándole por la grave historia de violencia sufrida y tomando serias y urgentes medidas para detener el paramilitarismo y eliminar cualquier vínculo del Estado con este tipo de actuaciones. Sin esto, señores comisionados y señoras comisionadas, el ejercicio libre del sindicalismo en Colombia seguirá siendo casi una utopía. señores comisionados, señores comisionados, señores comisionados, en los países de las Américas y de hecho en el mundo, los gobiernos han dado un giro profundamente autoritario, han debilitado las instituciones democráticas, incluidos los tribunales y han intentado marginar a la sociedad civil mediante la represión por parte de la policía y las Fuerzas Armadas o a través de leyes y decretos incluidas las leyes antiterroristas redactadas en términos muy vagos que limitan o prohíben la expresión de protesta bajo pena de multa o prisión. Mis colegas han relatado en detalle numerosas violaciones de los derechos humanos, a veces violentas, perpetradas por los estados de Brasil y Colombia con la intención de negar a los miembros de la sociedad civil, incluidos los sindicalistas, la posibilidad de ejercer libremente su derecho a la expresión, la asamblea y la asociación. También observamos en nuestro informe escrito numerosos ejemplos adicionales de represión estatal violenta en otras partes de las Américas. Por ejemplo, en Argentina el gobierno movilizó a varias fuerzas policiales para reprimir las protestas en diciembre de 2016 en Buenos Aires y la plata contra la imposición por parte del gobierno de las reformas económicas. Numerosos manifestantes resultaron heridos por gases lacrimógenos y balas de goma. En Honduras, nuestro informe contiene varios ejemplos de la represión estatal de los sindicatos y, por supuesto, desde las elecciones de 2017, los miembros de la sociedad civil han sido víctimas de asesinatos y torturas por parte de los militares, incluidos ataques contra los sindiclistas y sindicatos. Juntos, estamos aquí para dar la voz de alarma, ya que el ataque continuado contra la sociedad civil y los sindicatos en particular tendrá graves consecuencias a largo plazo por el Estado de derecho y la construcción de sociedades justas y acreditivas. Por lo tanto, esta situación requiere la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ayudar a los Estados miembros de la OEA a cumplir con sus obligaciones interamericanas fundamentales y, por lo tanto, uno, nos gustaría reforzar la solicitud realizada en octubre de 2017 en la audiencia de Montevideo que la Comisión realiza una visita in situ en Brasil para conocer la situación real de las relaciones de trabajo y de los ataques y amenazas que sufren los trabajadores diariamente en todo Brasil. Dos, solicitamos la elaboración de un informe regional sobre el cierre del espacio político por el ejercicio de los derechos fundamentales y la represión y criminalización de la protesta en el hemisferio con énfasis en la protesta sindical. Solicitamos la intervención de la Comisión con los cuatro países perfilados en nuestro informe para que cumplen con sus obligaciones interamericanas en la ley y en la práctica y que provean remedios a aquellos que han sufrido por la represión cometida por esos estados. Cuatro, solicitamos que la Comisión exhorte a los países de la región donde hemos visto graves violaciones de los derechos de expresión y asociación y reunión adoptar medidas urgentes para evitar la repetición y finalmente con respecto a las violaciones del derecho de la vida y integridad esos países tienen que garantizar los derechos investiguen y judicialicen efectivamente la Comisión de los Crímenes otorguen medidas de protección personal y para el colectivo de las organizaciones y reparen al movimiento sindical. Gracias. Muchas gracias. Quería en primer lugar expresarles las excusas del relator especial para la libertad de expresión porque concuerda con la audiencia que tenemos para Nicaragua y bueno teníamos que distribuirnos los espacios. voy a hacer solo un comentario para darle la palabra a mis colegas y a la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando escuchamos que en cuatro países tres países cinco lo que lo que estamos recogiendo de la región es la criminalización para el trabajo de defender derechos de poder expresar la protesta la protesta social y si es importante para la comisión tener esto en el radar porque las experiencias que tenemos en el en la región nos nos llevan a tener esta esta preocupación realmente uno puede identificar situaciones muy duras que se traducen luego en asesinatos en desapariciones y el trabajo que desarrollan los líderes los defensores de los derechos humanos los propios los propios grupos de organización tienen esta como quien dice una una carga más que asumir por el noble trabajo de proteger derechos entonces yo tomo nota de las peticiones vamos a hacer algunas apuntar algunos aspectos que nos gustaría después ustedes nos expresaran le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Flavia si o si con usted es que estaba pensando bueno que la relatora no ella no tiene pero bueno si cuando hablábamos de Brasil cuando hablábamos de Brasil pensábamos en ti pero bueno en Colombia pensábamos en él bueno el comisionado Vargas bueno muy buenos días y gracias presidenta lo primero que tengo que decir es un saludo muy especial a ustedes por su valentía lamentablemente son escasos escasos los defensores de derechos humanos escasa la audiencia pareciera como si esto no fuera una vitrina vendedora lamentablemente a pesar de que la violación de derechos humanos y derechos fundamentales es cada día más coruscante más evidente más dramática más grave pareciera que la gente simple y llanamente se dejará manipular el tema de libertad de expresión cada día es más costoso yo entiendo particularmente que la ausencia de Edison es porque realmente no tiene nada que ver en esto realmente él es libertad de información pero la libertad de expresión que es mucho en mi criterio mucho más creo yo más amenazada cada día es más costosa y esta se expresa por supuesto en la libertad de reunión y la libertad de asociación de sindicatos las denuncias que ustedes han hecho son graves y lamentablemente tendría yo que decir que se quedan cortas porque son muchas más muchos más y mucho más dramáticas las cosas cada día vemos que los estados refinan más y más sus aparatos de poder para una represión fundada siempre en la ley entonces basta con que sencillamente los delitos de cuello blanco de la macro delincuencia sean flor del día o sea no pasa nada con que ocurran lo que sí es importante es reprimir las protestas sociales eso sí es lo que le hace daño a la sociedad y le hacen ver eso a través de los medios de información a la gente y la gente empieza a convivir con esto y es supremamente dramático ahora los grandes empresarios las multinacionales entonces se dan el lujo perfectamente de hacer lo que ustedes han denunciado entonces son despidos masivos es violación absoluta total arbitraria del derecho de asociación el derecho de huelga pareciera que ya cada día existe menos se cooptan sistemas judiciales se hace ver que lo malo realmente es protestar y lo bueno es sencillamente acomodarse a lo que diga la ley la ley la manipulamos la cambiamos como se nos da la gana estoy hablando de los aparatos de poder y por esta circunstancia la situación no puede ser más dramática de la que estamos padeciendo y es una especie de cruzada que viene desde el cono sur hacia arriba y se está tomando las Américas y son pocas las perspectivas que tenemos por eso necesitamos que todas estas audiencias crezcan pero en los defensores de derechos humanos por eso necesitamos que la gente aprenda realmente donde está realmente la verdadera represión es que la represión nace en las superestructuras de poder en la ley en la justicia institucional y por esa circunstancia pues uno la verdad ya no no sabría qué pensar de cara al futuro porque como digo cuando se refinan los aparatos de poder va a ser muy complejo muy difícil enfrentar esa cantidad de situaciones y le corresponderá a estos organismos multilaterales también de derechos humanos seguir ejerciendo su función ejerciendo su deber y hacer las recomendaciones pertinentes pero repito yo creo que la situación que ustedes han descrito es todavía mucho más dramática el hecho de que se hayan ahora inventado que cuando el problema son los líderes sociales pues matemos los líderes sociales qué más da los matan por decenas por decenas centenares y sin embargo dicen que los los peligros sociales son los de quienes protestan cada día es más frecuente ver esas expresiones que ustedes han citado según las cuales la criminalidad imagínense está en quienes lideran las protestas sociales ahora se inventaron el cuento y eso va a irradiarse que dicen que están financiados por el narcotráfico imagínense con eso sencillamente están entre comillas justificando los asesinatos entonces si los mataron fue porque estaban vinculados por allá con narcotráfico si los mataron son porque estaban en líos de faldas si los mataron fue porque se metieron con las mujeres de los narcotraficantes si los mataron pero nada que ver con lo que realmente es esa mano negra que se cierne sobre los países sobre América Latina y que auspicia un negro por venir si las sociedades definitivamente no reaccionan y definitivamente no toman en consideración toda esta lucha que ustedes están ejerciendo y que hasta donde sea posible nosotros trataremos de seguir representando a través de estos organismos yo no tendría preguntas que hacer simplemente el reconocimiento especial por la labor que ustedes están desarrollando impulsarlos a que sigamos sigamos una tarea esencial nosotros trabajamos con base en lo que ustedes nos aportan nos denuncian nos traen felicitaciones gracias comisionado la palabra a la comisionada Flavia buenos días a todos y a todos también aquí me uno al comisionado Vargas con una palabra de gratitud de reconocimiento por tres argumentos primero que me parece muy clave tener cada vez más un acercamiento del sistema interamericano y de los actores que están aquí la confederación sindical internacional la confederación sindical de las américas el centro de solidariedad porque tenemos actores más tradicionales los movimientos sociales otros que tienen una tradición de provocar la incidencia del sistema interamericano y entonces mi gratitud reconocimiento la felicitación que podamos intensificar este acercamiento dos por plantear la mirada regional o sea hay graves violaciones de derechos humanos que se pasan de forma aislada en un país pero hay un padrón involucrando Argentina mi país Brasil Costa Rica Honduras Colombia entonces nuestra perspectiva regional es muy importante porque desde ahí el trabajo de la comisión es claro siempre salvaguardar derechos de las víctimas pero tenemos la ambición con base en el principio de la no repetición y con base en el instituto de la reparación integral de fomentar cambios en políticas públicas en marcos legislativos haciendo la difusión de estándares interamericanos refinando los estándares pero la fuerza motriz del sistema interamericano son ustedes los actores sociales la sociedad civil organizada local regional y globalmente y muchas veces con este network que hoy se ve y además por tratar un tema como no hago la referencia a la corte interamericana cuando enfatiza que la libertad de expresión es la pedra angular de las sociedades democráticas y aún más cuando uno se va a dar libertad de expresión para hacer la defensa de derechos de derechos entonces aquí me parece muy importante tenemos la relatora desca que es un ganho institucional tiene un trabajo extraordinario mi querida solidar para visibilizar la temática desca para no la corte la comisión estamos los dos órganos alineados ahora para fortalecer incluso la justicibilidad direta de los desca en la región porque siempre yo pienso así había una gran deuda del sistema para con los desca el sistema tenía una gran incidencia en la violación de los derechos civiles y políticos pero había un vacío una deuda con relación a los derechos económicos sociales y culturales y tuvimos hace un año ¿no? un mes este logro que es tener la relatora desca y eso para nosotros ya viene el sistema de casos los informes país los informes temáticos por ejemplo la próxima audiencia será desca y las personas LGBTI en las Américas eso sería impensable no lo sé si estoy de acuerdo hace 10 años sería impensable esta agenda entonces yo pienso que es sobre todo en la región más desigual del mundo que es la nuestra tener el fortalecimiento de los desca en equilibrio con el mismo grado de relevancia que los derechos civiles y políticos entonces aquí también mi apelo es para que el sistema pueda incidir tenemos que tener la documentación y esto yo pienso el trabajo de campo claro la comisión yo no estaré porque soy de Brasil que tenemos por nuestro reglamento esta limitación que los nacionales no pueden hacer las visitas en loco en sus países de origen pero la comisión estará en Brasil después nuestra presidenta trata las fechas los detalles pero es muy importante tener la documentación de las violaciones o sea el uso abusivo desproporcional de la fuerza quién son las víctimas si hay en la región también protocolos que pueden ser quizás protocolos adecuados para tratar del uso de la fuerza no lo sé si hay o sea encontrar respuestas para garantizar derechos y para justamente desde el prisma jurídico trabajamos con los estándares a densificar los deberes de los estados con relación a la garantía de los derechos a la protesta pacífica a la libertad de expresión derecho de organización y derecho de luchar por derechos entonces mi reconocimiento la abertura de la comisión para estas demandas de esta naturaleza y felicito sobre todo las confederaciones sindicales aquí internacionales de las Américas centro de solidaridad porque es muy importante tener la voz la experiencia esta solicitud por parte de ustedes muchas gracias presidenta gracias comisionada le voy a dar la palabra a la relatora Desca Soledad muchísimas gracias presidenta realmente para para el mandato es muy importante participar de esta audiencia el nombre de libertad de expresión también lleva el nombre de libertad sindical y es una causa que el mandato abraza gracias a la confianza de la comisión y aquí la comisionada Flavia Puevesa muchas gracias Flavia siempre una emoción de ver como usted valoriza el mandato es la conquista histórica que representa para la comisión me doy la licencia de hablar en su bellísima lengua ya que ustedes también la han presentado en la misma yo quiero en realidad como relatora con un año y un mes de mandato a la espalda reconocer la decisión histórica y valiente que tomó la comisión de apostar a los derechos sociales cada vez más en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos y eso es lo que nos plantea precisamente esta audiencia y yo sí quisiera escucharles a ustedes que nos han puesto muy claro el mapa de cuatro países que se puede ampliar con otros en otra sala ahora mismo están hablando de Nicaragua donde también desde el trabajo del mandato con la comisión hemos identificado patrones de represión de la protesta social que afectan derechos sociales claramente el derecho a la salud claramente el derecho al trabajo se despiden a opositores o aquellas personas que se supone que ayuden a opositores no solo en Nicaragua en otros países de la región es otro patrón yo sí quisiera escuchar de ustedes cómo estas situaciones que están planteando que afectan a la libertad de expresión de asociación a la vida a la integridad personal de en definitiva quienes defienden los derechos laborales sindicatos son defensores defensoras de derechos laborales están viendo afectados sus derechos sociales cómo estos patrones de represión de afectación de la libertad de expresión afectan los derechos sociales de estos países y también de la región desde el mandato gracias a que la comisión lo delegó así al mismo en el plan estratégico estamos buscando también trabajar en la densificación como muy bien lo dijo la comisionada piovesan de los derechos laborales y también de los derechos sindicales yo no sé si todavía podemos anunciarlo pero hay importantes debates dentro de la comisión lo voy a dejar por aquí que apuntan a que vamos a avanzar en esta agenda también el mandato está buscando fortalecerse con la ayuda de universidades y de personal asociado especializado que llega de los países a trabajar este tema que es muy importante para nuestra región como bien se señaló la más desigual del planeta y esa desigualdad estructural solo se puede combatir con trabajo digno de calidad con acceso a condiciones laborales y con acceso a derechos sociales como ya lo dijo la corte también en su caso lagos del campo que al igual que esta audiencia se planteó como un tema de libertad de expresión y terminó siendo un caso histórico donde por primera vez la corte declara justiciable el artículo 26 en esa en esa lógica estamos estamos trabajando y también como como redesca de muy especialmente la bienvenida a las confederaciones sindicales que tienen que apropiarse del sistema cada día más también la corte ahí les hizo un guiño enorme con la opinión consultiva número 21 declarando su legitimación activa ante el sistema y bueno cuenten con el mandato para seguir trabajando en la línea que ustedes sugieren en su petitorio y si es posible escucharles profundizar en todo lo que nos han planteado marcando este vínculo en cómo esta situación de represión de afectación de la capacidad de movimientos de reunión de asociación de expresión de quienes representan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro continente está afectando a los derechos sociales al derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas al derecho a trabajar en la formalidad y en un en un escenario que desde el mandato visualizamos con muchísima preocupación por las reformas de carácter regresivo que se están visualizando en tantos aspectos trabajistas previdenciarios hablando en portuñol fiscales y también el futuro el futuro pensando cómo la robotización por ejemplo va a afectar aún más el mundo de las relaciones laborales cómo tenemos que estar preparados preparadas para eso desde un enfoque de derechos con lo cual este tema de verdad yo creo que tiene una una vigencia y una urgencia muy importante y felicito a la comisión por haber realmente concedido esta audiencia muchas gracias muchas gracias soledad le voy a dar la palabra a la la jefa de gabinete de la comisión marisol gracias presidenta solamente tenía un comentario y una pregunta muy puntual el comentario es que la verdad es que después de un proceso de años de acercamiento es para nosotros una gran satisfacción que estén acá en segunda audiencia y que se incorporen como actores relevantes ante el sistema interamericano es realmente muy importante para nosotros tenerlos aquí y la pregunta es ustedes hablaron de patrones de reducción de los espacios de participación y quería saber si pueden elaborar un poco más para ver cómo esto esta reducción les afecta específicamente a las asociaciones sindicales gracias marisol yo solo voy a concluir para darles nuevamente la palabra con recogiendo algunos aspectos que que dejaron mis mis compañeros en la mesa respondiendo a una de las peticiones tenemos ya una visita programada a Brasil eso va a ser en la primera semana de noviembre vamos a estar por varios días entonces creo que ahí también pudiéramos hacer un espacio para una reunión de trabajo para un seguimiento muy puntual incluso de lo que previamente ya se ha hecho en la audiencia de Montevideo que se puede recoger allí y poner ponernos en en situ un trabajo también estamos en esta evaluación el reconocimiento a la a la comisión por poder contar hoy con la redesca bien las siglas no me gustan mucho pero bueno ya se usa porque y recordaba cuando escuchaba a Flavia a el excomisionado Pablo Banuqui que esta fue su lucha la lucha por una igualdad en el reconocimiento de los derechos económicos sociales y culturales y en ese en ese punto mi pregunta mi comentario para ver cuál es la visión de ustedes cómo estarían evaluando con todo este informe las violaciones al principio de progresividad en los derechos y no de retroceso verdad entonces me parece que por ahí podemos hacer un esfuerzo también de precisión y también la comisión en este con este contenido del mandato de Redesca estamos evaluando también pedirle a la corte ya opinión muy puntual opinión consultiva no eso está en proceso estamos elaborando los elementos que tendríamos que tomar en cuenta pero para señalarles que eso lo tenemos en el debate ya de la comisión por eso también celebro muchísimo esta oportunidad de recoger de parte de ustedes una información muy valiosa entonces les vamos a dar bueno nos hemos tomado un poco más de la cuenta pero 18 minutos 18 minutos para que ustedes puedan responder comentarios reforzar algún aspecto que tengan a bien señalarnos vos responden portugués también todo bien porque en la primera se me fueron muchas cosas porque yo lo que entiendo es portuñol hubiera podido hablar portuñol quería primero de todo agradecer a acolhida calorosa enquanto membro da CSA es muy importante esta valorización del nuestro trabajo sindical a nivel regional y quería responder a pregunta de la relatora justamente a partir de este punto que la presidenta trouxe de progressividad justamente este punto que yo que yo quería trazer porque no nuestro trabajo sindical a gente hace un esfuerzo de estar junto con los países con sindicatos trabajando por propuestas desde los sindicatos para mejorar los derechos de forma general entonces ter propuestas sindicales para una reforma para una política fiscal justa progressiva igualitaria por ejemplo para reformas laborales que levem a un trabajo decente entonces en todos estos aspectos ter propuestas que vienen desde sindical y estos esfuerzos son muchas veces atropelados por esta conjuntura extremamente regressiva en que los derechos que a gente ya tenemos son atropelados por este trator repressivo criminalizante entonces muchas veces los sindicatos en las regiones embora a gente esteja trabajando siempre con vistas a tener propuestas justamente en relación al futuro del trabajo del trabajo del futuro pensar en una sociedad más justa desde el sindicalismo eso es un trabajo que es muy dificultado por esta conjuntura extremamente regressiva y de ataque de nuestros derechos y de nuestras vidas quería agradecer de nuevo la oportunidad de participar de la audiencia a gente ha colocado até en un primer parágrafo el agradecimiento pero por conta del tiempo a gente tuvo que retirar y hablar de la reducción de los espacos de participación eso es una realidad infelizmente en Brasil y eso acaba afectando también obviamente en el diálogo social voy a dar un ejemplo de eso es la reforma trabajista la reforma trabajista fue aprovada sin ningún diálogo social y no solo diálogo social con los sindicatos pero los magistrados la academia entonces eso afecta obviamente toda la sociedad porque una nueva ley es colocada sin que la sociedad pueda opinar sobre ella o ayudar en la construcción de la misma y además de eso acaba implicando también en la violación de leyes que el Brasil ya tenía ratificado como la propia convención 98 de la organización internacional del trabajo y por último quería también decir que en nombre de la CUT de la Centro Única de los Trabajadores del Brasil agradecer la buena noticia de la visita a gente no tenía conocimiento entonces quería agradecer también la buena noticia muchas gracias por sus intervenciones y por la atención que han dado a las denuncias que traemos como organizaciones sindicales de la región América frente a lo que a los comentarios que ustedes han hecho y a los cuestionamientos que nos han hecho yo mencionaría varias cosas en primer lugar nosotros vemos que las legislaciones nacionales de los países especialmente los casos que hemos traído acá pero en general de las Américas especialmente el sur pues el centro y sur siguen siendo unas leyes totalmente restrictivas para el ejercicio de los derechos sociales y especialmente los que tienen que ver con la libertad sindical hemos traído un ejemplo de cómo la legislación en Colombia restringe absolutamente el ejercicio de la huelga contrario a los estándares de los países desarrollados o los estándares que se manejan en la organización que tiene las normas internacionales del trabajo que es la OIT a la vez que las leyes se mantienen siendo muy restrictivas y que mantienen incluso se mantienen leyes de hace muchísimos años que ya no aplican a la realidad actual de las relaciones de trabajo conforme a las dinámicas que ustedes mismos han relacionado también tenemos un tema de que actualmente estos gobiernos autoritarios o esta nueva ola de gobiernos neoliberales están promoviendo políticas y nuevas legislaciones regresivas en cuanto a los derechos y están los ejemplos de reformas fiscales reformas pensionales reformas de previsión que lo que van a hacer es con la excusa de promover o generar nuevos empleos o con la excusa de reducir el gasto fiscal lo que están haciendo es grabar cada vez más a los trabajadores y trabajadoras y profundizar en la desigualdad social que ya como ustedes lo han mencionado la de nuestro continente y la de nuestra región es la más alta de todo el mundo y se sigue profundizando cada vez más la diferencia entre los ricos y pobres en nuestros países y que efectivamente estas reformas que se han promovido tanto laborales como fiscales no han podido demostrar nunca porque de hecho no es real que sirvan para promover el empleo o que sirvan para aumentar la justicia social o nada de estos fines con los cuales no las quieren vender y mientras ellos promueven estas reformas nos dejan a las organizaciones sindicales y sociales casi que a la defensiva de lo que nuestros propios gobiernos están haciendo en contra de los trabajadores y trabajadoras pero en ese actuar a la defensiva no tenemos ninguna garantía para el ejercicio de la protesta social y de la protesta sindical como lo hemos denunciado se intentan todo el tiempo sacar leyes para criminalizar la salida a las calles para criminalizar nuestro derecho a la expresión y aparte de eso se inician procesos judiciales en nuestra contra se pretende acabar por la vía jurídica nuestras organizaciones y se pretende públicamente y ante la opinión pública y social decir que somos criminales por el hecho de estar defendiendo derechos humanos en estos países de la región efectivamente nosotros consideramos que hay una violación al principio de progresividad y no regresividad frente a los derechos sociales y económicos en nuestra región y para mencionar específicamente mi país Colombia creo que hay una grave crisis sobre todo en el sector rural donde debería gestarse la construcción de la paz que todos anhelamos que no se terminaba con la suscripción del acuerdo de paz ni con la suscripción de un nuevo acuerdo de paz con el ELN sino que requiere del cumplimiento del gobierno de lo que se acordó en ese acuerdo de paz y se requiere trabajar de la mano con los sectores sociales y se requiere garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos podamos ejercer libremente la defensa de los intereses la implementación de los acuerdos de paz y garantizar por ejemplo en el sector rural que mantiene una informalidad cercana al 90% que mantiene la mayor grado de violencia que está expuesto a la retoma de las fuerzas por los grupos paramilitares requiere unas garantías especiales de protección de trabajo de formalización que en este momento el gobierno no está brindando por una audiencia realmente multilingüe voy a responder en inglés si está bien bueno again thank you very much for your interventions I think they really showed your concern and support for the work that we are doing and we all very much appreciate your commitment to both our concerns and to trade unionism in the Americas I think that's very important with regard to comments from the special rapporteur I think your reference to the future of work is important I think we like to think of it more as the future of workers than the future of work and that the only way that we are going to have a future for workers technology has always been an issue it will continue to be an issue but what is most important is that there are social dialogue so that workers have a role in shaping that future and have a role in obviously negotiating over the terms and conditions of the work and that there's an equitable balance between obviously labor and capital as we confront the future and what we're seeing now is a very clear campaign I would say to marginalize as much as possible the voice of workers in this process we see it at the national level we even see it at the international labor organization there's a mention about the restriction on the right to strike there's been a campaign at the ILO since 2012 to basically assert that the right to strike does not exist does not have the protection of the ILO and this these very poor arguments have been repeated at the national level all over the world so yeah I think oddly enough Mexico is giving us some hope that there is actually a different way forward in the Americas just last week they ratified convention 98 and this is for decades a country which has had a kind of government or employer dominated trade union movement for the most part we see for the first time that there may be space opening up for that to change and it was a trade unionist who was in exile that came back to Mexico and introduced the bill in the Senate to ratify convention 98 so there's evidence that countries of the Americas including the United States can do the right thing it just requires obviously the political will and a robust trade union movement to do that and that's why I think we bring this to your attention because there is from Alaska the Tierra del Fuego there's a campaign to marginalize those voices and we really hope that the Inter-American Commission could be a part of the campaign to push back and make sure that the voice of workers remains part of the dialogue thank you to puede prestar una atención especial a nuestros temas, la opinión consultiva que ustedes emitieron en la que reconocen la legitimidad de las organizaciones sindicales para actuar en el sistema y asimismo pues la importancia que restiría para nosotros muchos más pronunciamientos, informes y visitas de ustedes que se enfocaran en estos temas relacionados con reformas laborales, con reformas fiscales, con el reconocimiento del derecho a la huelga y a la protesta social. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos recuperamos los minutos. Muy bien. También para nosotros el agradecimiento por esta oportunidad, por contar con la información que ustedes, tengo entendido, nos han presentado por escrito, Marisol. Tenemos la documentación. Nos gustaría pues tenerla también pues para el registro de todos los elementos que ustedes nos han hecho llegar en el día de hoy. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.